La policía llegó a la casa de Paul Pelosi dos minutos después de su llamada al 9-11. Fue un acto intencional y se planeó, afirmó la policía. Parece que la intención era matarlo, agregó la fiscal. Pero a quien buscaba David DePapp era a Pelosi. ¿Dónde está Nancy? preguntó. Apenas 10 días de las elecciones, el FBI advierte que hay una amenaza elevada de violencia motivada por un aumento de extremismo ideológico. Las amenazas incluyen candidatos que se postulan para cargos públicos, funcionarios electos, trabajadores electorales, mítines políticos, representantes de partidos políticos, minorías raciales y religiosas o bien oponentes ideológicos, indica un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional. El llamado lobo solitario preocupa en especial. ¿Por qué? Porque actúa independientemente, porque no habla con nadie, no comparte lo que va a hacer. El pasado junio, la policía arrestó a un hombre armado que confesó su intención de asesinar al juez conservador de la Corte Suprema, Brett Kavanaugh. Las redes sociales de DePapp seguían las teorías de un supuesto fraude electoral en las pasadas elecciones. Esto es lo que pasa cuando convences a una tercera parte del país que la elección fue robada, dijo este congresista republicano. El ex vicepresidente Mike Pence condenó públicamente el ataque, así como el líder republicano del Senado. Muchos se preguntan cómo es posible que Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara Baja, no tuviera protección policial en su casa. Es, al fin y al cabo, la segunda persona en la línea de sucesión a la presidencia, solo detrás de la vicepresidenta Kamala Harris. Únicamente los líderes del Congreso tienen protección, pero solo si están presentes. Al no estar Pelosi en San Francisco cuando se produjo el ataque, no había policía. Hay tanta retórica motivada por el odio y la división, se quejó la vicepresidenta. Las amenazas contra los congresistas han subido solo en un año de 4.000 a casi 10.000. Un clima de tensión que crece a medida que se acerca el día de las elecciones. En Washington, Pablo Gato, Univisión.